Bueno, vamos ahora a complacerle con esta canción de Don Lucho Batica, El Reloj. ¿Cuándo quieras, maestra? ¿Cuándo quieras, maestra? Para vivir nuestro amor y cumplir con el dolor, inolvidable dolor. En mi camino, vos que mi vida se amaba. Ella es estrella y a una lucha, yo sin su amor no soy nada. Debería el tiempo en tus manos, haz esta noche, pero no tu amor. Para que nunca se espaya de mí, para que nunca mariscas. No me guste, maestra? Recuerda, no marrames las horas. Por lo que voy a ir por el cielo. No me gusten, no marrames las horas. No me gusten, no me gusten, no me gusten. Y nunca me recuerda, y no mirá, no me importa. Relozo de tu camino, hoy mi vida se apaga. Relozo de tu camino, hoy mi vida se apaga. Relozo de tu camino, hoy mi vida se apaga.